Venga, vamos. Venga. Vamos, venga. Venga, vamos, chicos, venga. Despacio, muy bien. Muy bien. Muy bien, Zander. Vamos, anda, vamos, Loira. Venga, vamos, chicos. Venga, Zandocho. ¿Dónde vas? Ven. Vamos. Muy bien, chicos. Vamos, Loira. Vamos allá, chicos. Venga. Vamos, Loiri. Venga, vamos, Zander. Muy bien. Venga, vamos. Despacio, despacio, despacio. Vamos. Venga, ahora, vamos. Sigue. Vamos, sigue. Venga. Vamos, venga, sigue. Muy bien. Venga, vamos, vamos. Venga, vamos, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos, 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 vamos. Gracias.